Esta noche en El Torero, hola Tito Roe y Edu, sois uno de Coruña y uno de Salamanca, ¿quién es el de Coruña y quién es el de Salamanca? Yo soy el de Salamanca. Y yo el de la Coruña. Creo que por el acento lo vemos perfectamente. Bueno, y esta noche, ¿qué nos vamos a encontrar en los monólogos? ¿Qué vais a hacer? Pues si te digo lo que nos vamos a encontrar, te mentiría, porque no lo sé ni yo. ¿No lo sabes? ¿Va a ser improvisación? Sí, totalmente. Uno, luego va el otro, os vais a intercalar, ¿cómo funciona esto? Eh, los tríos nunca nos han ido. Primero empezará él, hará su monólogo, luego el mío y luego nos liaremos de cachón de hoy de fiesta los dos juntos. Y luego las risas. Pues van dos putas en una vespa y le dice la de atrás a la delante, oye, que a mí me huele a semen. Y dice, cállate que me he echado un eruto. Este me lo apunto, venga. Evidentemente, para hacer un buen show, pero básicamente es para deleitarnos nosotros y para hacerlo bien. Claro. ¿Y tú cómo empezaste? Pues yo fui como Nacho Vidal, ¿sabéis quién es Nacho Vidal, no? Sí, sí. Nacho Vidal solo hizo una película, una. Luego se fue corriendo de boca en boca y lo conoce todo el mundo. Si os estáis viendo, vamos a ver esta lucha de titanes ahí en el escenario. Con 40 kilos de peso tenemos a Tito Robert, un aplauso para él. Y con 60 kilos de peso tenemos a Edu. ¡Le voy a matar! Los chavales pueden aprobar jugando a la quiniela y no tienen conocimientos, pero no les pegues que se traumatiza. Yo traumatizado no, pero contusionado muchas veces. Y yo estaba en casa pensando, ¿qué le voy a decir a esta chica? ¿Qué frase? ¿Cómo le entro? Porque no le voy a decir, hola, ¿estudias o trabajas? Porque la tía va a decir, chaval, tú eres tonto. No escribimos los dos juntos al instituto. Entonces le dije yo, yo tengo que darle una frase que la sorprenda, que diga, guau, qué ingenioso este tío, qué sexy a la par de guapo. Y yo pensé en casa, porque una cosa buena de ser dorense, es que todos tenemos bodega en casa y tenemos acceso al alcohol. Que el alcohol a los hombres nos da muy buen pensamiento. Sí, mi abuelo es un fenómeno. Me decía que en la vida hay dos tipos de mujeres. La que folla como si se fuera a morir mañana y la que folla como si se hubiera muerto ayer. Mi abuelo era un fenómeno. Bueno, pues lo que decía, yo soy un pueblo muy pequeñito, me aburro mucho, pues ¿qué haces con...? En tu tiempo libre, por lo típico, con cuatro años, te cascas pajas, prendes fuego. A mí el otro día se me metió una avispa para los huevos. Me convalidaron hasta cuarto de flamenco. ¡Me cago en Dios! Había tres cigüeñas allí, empecé a hablar con ella. Le digo la primera, ¿tú dónde vas? Dice, nada, yo voy a mi tibudino. Llevo un niño muy buscado por sus padres, muy guapo. Le digo, le digo a la altitud. Dice, yo me voy a ir a Forfolera. Llevo un chaval, lo concibieron en un botellón. Es feo, hijo de puta. Sí, porque yo creo que Dios es como la sexta. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve.